Por la plaza del recuerdo te di pasar Tapaste el rostro con el olvido para llorar Pero tus lágrimas como Judas te traicionaron Treinta monedas cuesta el orgullo y la soledad La gente te dice que has cruzado la puerta de la ausencia Solo de noche sales al mundo y callejeas Pronto olvidaste como dos dedos de amor Se obsequian y pronto el luto de tu mirada Te puso vieja, te puso vieja Se lleva el viento tu sendagua es blanca Me se precipeita, tú dés, tú dés Me se precipeita, tú dés, tú dés, tú dés Te puso vieja, te puso vieja, te puso vieja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!